Duro golpe están sintiendo los transportistas del aeropuerto de Cozumel desde que se integró una nueva empresa para realizar operaciones. Al respecto, señalaron que sus ingresos prácticamente se han dividido a la mitad y tendrán que implementar nuevas estrategias en el 2020 para cambiar esta situación. De lo que a ellos les podría tocar a todos, a todos los socios, incluso de la cooperativa, que ellos también invierten para que podamos nosotros brindar el servicio a todos los pasajeros que llegan a Cozumel. Yo creo que sí, claro, eso es una afectación directa, que de hecho de los gremios de Cozumel, de los tres gremios de transportación de Cozumel, vemos que el de los primeros afectados fuimos nosotros, ¿no? Cuando entró, pues obviamente hubo la licitación esta de Azur. Y este, pues es una preocupación constante el hecho de, como dice Miguel, el tema de la ley de islas, ¿no? Estás pensando en cómo vas a ingresar dinero para pagarles el salario a nuestros operadores, a nuestros cajeros, a toda la gente de la que dependemos, ¿no? O sea, queremos obviamente ayudarles. Y pues sí, claro, eso es una afectación directa para todos nosotros como transportistas. El hecho de que quieran, el tema de las placas federales verdes, la de transportación de lujo, porque hay que obviamente aclarar, pues obviamente ellos llegan a llevarse muchísima gente que anteriormente nosotros movíamos. Entonces imagínense, toda esa gente que nosotros percibíamos, pues obviamente se empiezan a llevar esos capitales a Cancún, a Playa del Carmen, a Tijuana, pues ahora sí que casi casi a cualquiera que tiene una placa verde, pues puede entrar al aeropuerto a dar servicio, ¿no? Entonces es algo que es preocupante porque cada vez son más las compañías que quieren entrar acá a brindar servicio y pues obviamente quienes son los afectados, pues los que prestamos servicio, pues es decir, que tenemos 40 años brindando ese servicio. Entonces pues imagínense, ¿no? O sea, estás afectando familias cosumeleñas, porque obviamente de tener 40 camionetas que digamos son 40 familias digamos que viven de ese ingreso, pues ahorita ya nos tumbaron 15, ¿no? 15 familias. Ahorita ya no están percibiendo de lo que estuvieron percibiendo por 40 años, ¿no? Ahora solamente 25 choferes están brindando, tienen la posibilidad de brindar servicio a, pues a todos los pasajeros que llegan a Cozumel, ¿no? Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.